... ...nos encontramos en Barcelona, estamos aquí en el Hotel Pullman Skipper... ...en lo alto del ático, porque vamos a disfrutar... ...con nuestros amigos Alfredo Machín y su esposa Merced... ...de un cumpleaños sorpresa que le han hecho... ...y es que no podía faltar siempre los amigos y la familia... ...en estos cumpleaños que se hacen entre ellos... ...y hace algunos meses estuvimos acompañando a nuestro amigo... ...nuestra amiga Merced, para la sorpresa a Alfredo... ...hoy le toca a ella y no sabe que toda esta gente que está aquí... ...que me voy a mover ahora... ...toda esta gente que está aquí, está preparándose... ...para darle una sorpresa en su cumpleaños... ...la verdad que estamos en unas vistas preciosas... ...tenemos por aquí, por un lado vemos Barcelona... ...vemos la Sagrada Familia... ...y aquí en este lado tenemos el puerto deportivo... ...y tenemos el mar... ...así que vamos a disfrutar con todos los amigos... ...de esta sorpresa, Mercedes... ...porque te queremos mucho... ...y Alfredo, muchas gracias como siempre... ...por contar con Ramos Comunicaciones... ...para que podáis tener este bonito recuerdo... ...no solamente de nuestra parte... ...sino también de vuestra familia... ...aquí empieza este reportaje... ...especial cumpleaños de Mercedes Caballón... ...y ahora vamos a ver... Bueno, estoy con Elena. Muy buenas. Buenas tardes, noches, aquí en Barcelona. Y es que dirán ustedes, ¿y qué hace Elena con un kimono? Bueno, pues ella, la hija de Alfredo y Mercedes, viene a Japón, vives en Japón, estás allí y ha venido para darle la sorpresa a su madre. ¿Qué tal el viaje y todo? Pues muy cansada. Llegué ayer de noche, estoy recién caída, como quien dice, y con el gelada todavía. Y escondida. Y escondida, escondida. Bueno, no he podido ni salir al balcón pensando, digo, como venga mi madre a comprar el pan, me ve aquí y me va a decir, uy, esto se parece a mi hija. Bueno, está de vacanciera, yo creo que el pan no lo comprará, pero puede comprar cualquier otra cosa. No lo sé, pero vaya, que digo, es que me va a ver y ya se acabó la sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que la ha visto a tu madre? ¿Cuántos meses hace? Pues no hace tanto, porque la vi en Lisboa hace como tres, cuatro meses. Ah, muy bien. Pero claro, no se espera hoy. Pero para nada, de hecho, hace un par de días me llamaba y me decía, claro, porque es mi cumpleaños, este año no vienes, jolín, qué pena. Y yo digo, bueno, pues, más pena me da a mí, que no puedo ir, que no tengo vacaciones. Me estaba contando que le están mandando fotos, WhatsApp, y no le tengo la lavadora rota, estoy aquí que no puedo hacer nada. Sí, le mandé un, me puse la alarma ayer como a las 7 de 6, 7 de la mañana, que es ahí la hora de, que ellos están aquí durmiendo, y les mando un mensaje, ¡Ay, pues me voy a Sakusa con unos amigos! Bueno, ¿qué tal por Japón? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Es bonito? ¿Lo recomiendas para visitarnos? Me encanta. Recomendación total. Me encanta. Bueno, pues a ver si hacéis alguna fiesta allí y entonces nos llevan a Japón. La próxima fiesta sorpresa a Japón. ¿Te imaginas? Bueno, pues nada, ahora vamos a estar pendiente porque estamos con estas caretas que nos han dado porque hoy va a ser un poco todo performance, show, hay un baile de tango, me han dicho. Un par de canciones. Bueno, yo creo que también se ha crecido en Barcelona porque tiene mucha familia aquí, ¿verdad? Sí. Como se hacen cosas en Asturias y tal, pues cambiar, ¿no? Y además estamos con una temperatura maravillosa. Perfecto. Ni frío ni calor, perfecto. A disfrutar de nada. Igualmente. ¡Gracias! 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 Bueno, oye, le vamos a hacer el homenaje a la que falta, ¿no? Elena. ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está la que falta? Elena no va a estar. ¿Ven? ¿Veis? Ay, madre mía. ¡Ven, por Dios! ¡¡¡¡Elena! ¡¡¡¡Elena! ¡¡¡Much ¡Qué bien! Mira, ¿quién es la que tiene por ahí? Yo la que lo vi por mamá. Se lo figuré. ¡Qué tal! ¡Felicidades! 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 Ni yo te los he preguntado Pero bueno, aquí estamos de nuevo Con vosotros, con vuestra familia Las que ya somos casi todos ya Familia aquí, estamos en Barcelona También tu tierra Donde además estáis disfrutando del verano Y bueno, que bien, tu hija de Japón Tus hijos que han venido también de Málaga De todos lados, tu madre Nosotros de Marbella, o sea ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la sorpresa? Nos vemos en todos los días ¿Cómo te has sentido? Muy bien ¿No sospechabas nada? Sí Pero nunca se sabe quién puede venir Sí, sí lo pensaba ¿Qué pasa? ¿Que Alfredo ha sido más descuidado? No, no, no No, pero yo es que porque Pensé que me iba a hacer algo Entonces dije, bueno, mi cumpleaños es la semana que viene Si tiene que hacerlo Es casualidad que mis primos me llamen para una cena Y digo, por las mujeres No se les puede engañar Mira que tú estabas engañadito Yo totalmente No se esperaste en nada A las señoras es imposible engañar Vamos a partir Sí, pero yo creo que aunque puedas sospechar Pero como yo había hecho lo mismo una semana antes No, pero yo pienso, Mercedes Que igualmente, aunque tú podías pensar que te podías hacer No, pero no pensé Ni hija, Elena Nunca sabes quién puede venir Ni quién puede estar Ni, bueno, vosotros nada Los de San Sebastián Tampoco pensé la gente de aquí Sí, claro, una fiestecita Nosotros tampoco Bueno, nosotros estamos aquí encantados En un sitio precioso Barcelona, una ciudad estupenda Con una temperatura maravillosa que tenemos, ¿verdad? A nosotros siempre nos persigue el buen tiempo Hay que invitaros siempre Nos persigue el buen tiempo Pues nada, os dejamos que siga disfrutando ¿Tú bailas tango? Baile, no, ahora ya no ¿Eh? Porque han bailado y a lo mejor no me gustaría Solo en la intimidad Ah, solo en la intimidad ¿Te ha gustado? Me comentabas que esta música te recordaba algo Sí La película Esencia de Mujer de Al Pacino Bueno, eso ha sido uno de los detalles que ha tenido tu esposo contigo Bueno, pues nada Después de que le han dado sus flores y todo Llevemos a todo el mundo en la barra que lo que quiere es fiesta Nos vamos a la fiesta Felicidades, Mercedes Felicidades, Mercedes ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Madre! Esta es de las más bonitas que me pueden decir. ¿Y por último? Impresionante. ¡Impresionante! ¡Qué bonito! Estimados amigos, estamos hoy aquí reunidos para celebrar... Caray, empiezo como el cura parro con los sermones, ¿no? Estamos aquí reunidos para celebrar el 60 aniversario de mi querida Mercé. Todavía no, el olfato no se mata. No, el olfato no se mata. Ya estamos quitándonos a ver. Un poquito de días. Días. ¿Qué os voy a decir de Mercé que vosotros no sepáis? Mercé es una mujer muy inteligente, muy creativa, es una gran profesional, con un gran prestigio y sobre todo es muy, muy trabajadora. Llevamos 36 años casados, que se dice pronto en los tiempos que corren, ¿no? Y en estos años os hemos compartido momentos muy buenos y momentos no tan buenos, pero sin duda lo que mejor hemos hecho juntos ha sido de esos cuatro hijos fantásticos de los que estamos cuidadosos. En ese sentido quiero decir que Mercé ha sido y es una excelente madre, una excelente madre. Y por otro lado, y no voy a desvelar nuestros secretos de Alcova, ha sido una excelente esposa. A veces demasiado, diría yo. Bueno, lo cierto es que Mercé y yo llevamos muchos años juntos. Y es curioso porque somos dos personas muy distintas. Mercé es una persona, como les decía, muy creativa, muy vehemente, muy impulsiva, muy soñadora, a veces un poco fantasiosa. Y yo soy todo lo contrario. Soy muy serio, muy racionalista al 100%, los que me conocéis lo sabéis. Y soy un poco introvertido, ¿no? Ella diría que soy antisocial, dice ella, ¿no? No creo que sea para tanto. Pero bueno, lo cierto es que después de todo estamos juntos. Yo como soy racionalista creo que es por la ley esa física que dice que los polos opuestos se atraen, ¿no? Es decir, el polo positivo siempre atrae al polo negativo. Habría que reducir quién de los dos es el positivo y el negativo. Pero no vamos a entrar en esas controversias científicas que ahora no vienen a punto, ¿no? Ella lo diría de otra manera. Ella diría, pues, que estamos juntos por esa complementaridad energética entre el yin y el yang. El meridiano machín con el meridiano caballán y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras aquí estamos todos juntos, ¿no? Yo creo que nosotros estamos juntos porque desde el principio lo tuvimos muy claro. Dijimos que después de la boda yo iba a tomar las decisiones importantes y ella las menos importantes. Es curioso que 36 años de casado nunca hemos tenido que tomar ninguna decisión importante. Pero bueno, ha sido la vida. No, en serio, en serio. Que tengas muy feliz cumpleaños, que te queremos un montón y que estamos muy orgullosos de tenerte en nuestras vidas. Y ya que estoy aquí, voy a permitirme que haga una pequeña reflexión para referirme al efecto devastador que tienen las películas americanas en los varones de mi generación. ¿Qué? ¿Quién no ha visto esa típica película en la que un joven ha puesto de rodillas, le ofrece un anillo a su mujer amada, deseándole que comparta comedia todos los días de su vida, no? Es, es, es... Ellas dicen, no, no tiene importancia, son cosas de las películas. Pero es mentira. Solo hay que mirarles a la cara para ver que están encantadas. Incluso algunas echan una laberita de emoción. Además, los americanos, si os fijáis, nunca lo hacen en el salón de su casa. Siempre buscan sitios, el estadio de los yanquis con 5.000 personas, o el metro de Nueva York, al Timorado, ¿no? De gente, ¿no? En fin, que es imposible convertir con el esplendor de Hollywood, ¿no? Nosotros, pobres de nosotros, nosotros que veíamos en nuestra época las películas en blanco y negro. Nunca vimos ese tipo de películas. Lo más cariñoso que veíamos eran los sitios Sius cortándoles la cabellera al séptimo de caballería y cosas de esas. En fin, en ese sentido estamos un poco así, restrados, hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, no sé, aunque esto no sea el estadio de los yanquis, aunque esto no sea ni siquiera el meu campo, ¿no? Que tenemos aquí tan cerca, en esta noche de verano, en esta cálida noche de verano, cerca del mar Mediterráneo que debió nacer ante toda esta gente que realmente te quiere, Porque yo te pregunto, ¿quieres compartir conmigo el resto de nuestros niños? ¡Quieres Wisconsin! ¡Increíble! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!